El cambio que se ha presentado desde que tenemos la zona digital es que hay mayor conectividad. Los estudiantes y miembros de la comunidad alrededor del punto o de la antena o de la zona digital se han beneficiado de una manera muy positiva. Ahora los muchachos tienen la posibilidad de realizar sus actividades escolares con mayor rapidez, mayor eficacia. Es que ahora tenemos la posibilidad en medio de este mundo tecnológico, donde todo ahora es virtual, de entrar a diferentes capacitaciones, talleres virtuales que se están dictando en la actualidad, sobre todo en esta época de pandemia, donde lo presencial ha quedado a un lado y ahora estamos viviendo el mundo virtual. Mi actividad favorita en Internet es bajar videos que van relacionados con la conservación del medio ambiente. Esta es una actividad que desde muy niño siempre me gustó porque mis abuelos eran agricultores de los lados de Córdoba, cultivaban diferentes frutas, vegetales, diferentes plantas. Y cuando tengo una necesidad de saber cómo se cultiva una planta, cómo se reproduce, hoy simplemente me acerco al Internet y bajo un video que vaya relacionado con esta actividad. Internet es un mundo abierto, un campo abierto, tiene muchas ventanas. No solamente un medio de recreación, sino un medio cultural, social, económico. Y ahora pues con esta zona digital tenemos la oportunidad de conectarnos con el mundo, con Colombia, con otras instituciones educativas a través de este punto digital.